Les quiero recordar que el próximo domingo es día 15 y que todos los días 15 aquí en la Catedral, por este año jubilar, en días de 225 años de la erección de la diócesis, todas las misas del domingo próximo, ahí podrán ganar la indulgencia plenaria. Todos los que asistan a estas misas del domingo. Así es de que de hoy en ocho tienen esa oportunidad de ganar la indulgencia para ustedes o para un ser querido que haya fallecido. Las condiciones ya las sabemos, hay que estar confesados, hay que comunicar, rezar por el Papa y pues hacer esta obra buena. Sepan que pueden ganar esa indulgencia. Y también si la gente que nos sigue en las redes sociales en algún momento quiere hacerse presente, el próximo domingo en cualquier misa de la Catedral tienen esta oportunidad y esta posibilidad.